1, 2, 3, 4 Es que en la vida en todo se puede, este bien o este mal Pero por ahí con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tú no pierdes sabor a caramelo Cuando seamos igual, mi bandolero, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tú no pierdes sabor a caramelo Cuando seamos igual, yo soy tu bandolero, tú eres mi bandolero Toda mujer a ti te quiere robar, no te puedes donar Si ofrecen pero no te aminártelo, la pistola prende y yo voy a enrolártelo Yo te quito esta mano, déjame comértelo Nos encontramos en la disco, nos emborrachamos y nos vamos a electricos Vamos pa' mi casa a las cinco y pico, pa' ser otra vez contigo, qué rico Mándamelo que yo no recalgo, que otra no esté inventando Que tu dulce me estoy saboreando Yo ya sé lo que tú ya no estás fronteando Que no es lo mismo texteando, a que tú me veas llegando Te volví a probar, tú no pierdes sabor a caramelo No seamos igual, tú eres mi bandolero, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tú no pierdes sabor a caramelo No seamos igual, yo soy tu bandolero, tú eres mi bandolero Eso sabe la caramelo, lo volví a probar Mi bebé, mira que le gusta hacerlo en el medio del mar No me lo siento en ese mail, lo pa' ti siempre es feliz Porque sube fotos sexy, no significa que le va a ganar Y es así, pa' mi no se quita Salió de fraga, el bello es pa' Costa Rica Un agujetivo y se guita Volviendo al negro, hoy la bolsa evita Tuvo que hacer la caramelo, si soy la caramelo Con ella siempre me mero Le gusta miñanero y sentarle dos la melo Ella es que es canela, yo aquí quería gemelo Que esto loco es un agujetivo en ti, hay mucha maldad pero es fina Y eso sabe dulce como bolosina, baby Yo te juro que si fuera mi vecina yo pasara por tu casa Siempre tocando bocina y me tocó perderte Estaba loco por verte y tuve el privilegio de poder los labios morderte Tú eres de esos errores, tú no vuelves y comerte Siempre quiero comerte Yo te volví a probar, tú no pierdes sabor a caramelo Como nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar, tú no pierdes sabor a caramelo Como nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero This is the remix Enerito caro Karol G Subtitulado por Jnkoil